Buenas tardes, estamos con José Luis Arevalo, quien es estudiante de ciencias políticas y además líder de la Junta de Acción Comunal de su barrio, quien muy amablemente nos va a contestar algunas preguntas. Señor José Luis, ¿puede indicarnos qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre nación, estado y gobierno? Bueno, la nación es como el conjunto de características culturales que define a la población que está, digamos, no sometida, pero bajo la jurisdicción de un estado. Entonces, en este caso, la nación colombiana es una nación predominantemente católica, de habla hispana, con algunas influencias, digamos, europeas, de las comunidades precolombinas, y el estado, pues, es una institución política que dirige varios aspectos muy importantes de la vida social, como, por ejemplo, el monopolio del uso legítimo de la violencia, que eso se traduce en las instituciones del ejército y la policía, y donde se procura que los conflictos entre particulares ya no se solucionen, pues, entre ellos y a los golpes, sino que hayan unas reglas, las cuales son el derecho, la producción jurídica, y también haya, pues, ya en última instancia el uso de la fuerza, pero con controles y de algunos agentes, que son, como digo, las fuerzas militares. La otra, ¿cuál es? Gobierno. Gobierno. El gobierno, pues, es, digamos, que las personas que lideran el estado para hacer las políticas de turno en ese momento, que en este caso, pues, el gobierno, pues, como ya sabemos, los líderes a nivel de, tanto el ejecutivo, y, sí, es básicamente el ejecutivo, la cabeza del ejecutivo. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Pues, democracia es una forma institucionalizada de participar políticamente. Hay muchas formas de participar y diferentes grados de libertad en que pueden hacerlo las personas del común. Por ejemplo, en una monarquía o en una monarquía parlamentaria, como hay en algunos países, las personas pueden votar, pero pueden votar por esa persona que elegirá posteriormente a quien los gobierne. O pueden votar algunas cosas, pero quien es elegido rey ya proviene de una familia. En cambio, la democracia le da el poder al pueblo de escoger quienes van a ser sus gobernantes prácticamente de manera directa. Y, pues, lo que se busca es que las personas escoban a aquellas representantes que valgan la democracia, representan sus intereses y la forma en que debería el estado y el gobierno gestionar la vida en sociedad. Gracias. ¿Cómo define política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es, digamos, que el efecto y el arte o la acción de afectar el comportamiento o la voluntad de otra persona. Entonces, el uso de la violencia es algo político, claro, porque estás haciendo que la persona actúe de a tal forma, a través del miedo. ¿La economía también tiene alguna relación con lo político? Sí, porque a través de la dependencia económica o las relaciones económicas se puede influir el comportamiento de otras personas. Entonces, la política, como también se piensa, es cómo debemos organizarnos o qué debemos aspirar a hacer. Entonces, hay un choque de intereses y en ese choque de intereses entre las diferentes personas se va moldeando el comportamiento, las voluntades. Y eso es en sí la política. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política, la nación, la percepción hacia el gobierno, hacia el Estado, como el nivel de participación política, también el elemento de nivel de cualificación académica o técnica de una sociedad. Obviamente, los elementos religiosos, la percepción hacia la generación de riqueza, la economía o los valores, digamos, económicos que manejan una sociedad. Y todo eso influye en qué tanto las personas son políticamente activos o más bien políticamente pasivos. Perfecto. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Ser ciudadano es alimentar el desarrollo de la civilización. La civilización es sociedades cada vez más respetuosas y garantes de la calidad de vida, de la dignidad humana y respetuosa de las reglas cívicas, es decir, reglas de derecho, no tanto que las relaciones se manejen por la fuerza. Entonces, ser ciudadano implica una participación política activa donde yo identifico las necesidades de la sociedad y participo con mi voto, con marcha, con organización comunitaria, para que esas necesidades se vean reflejadas en política de parte de los gobernantes a cualquier escala. ¿Deberes y derechos, sí? Deberes y derechos, pero los deberes principalmente respetar las reglas, las leyes, participar activamente para que la producción de nuevas leyes o de nuevas políticas sean justas y sean respetadas y derechos, eso sería como el derecho, poder participar y demás. Y deber, pues a su vez, comportarse, es decir, respetando las reglas jurídicas, más que todo eso. Bueno, señor José Luis, muchísimas gracias por su tiempo y su participación. Hasta luego.